Esta es la propuesta educativa de Mecenas para el nivel primario. Bueno, el nivel primario atiende a los chicos y tiene en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Tenemos el estilo de aprendizaje visual, el auditivo y también tenemos muy en cuenta el kinestésico, ya que sabemos que los niños de primaria tienden mucho al movimiento. O sea que en el área de lengua, en el área de matemáticas, sociales y cualquiera de las áreas, tenemos en cuenta también lo kinestésico. Seguramente cada grado tiene una particularidad especial, pero ensamblarlo con la secundaria es otra motivación, otro desafío. Totalmente, en este momento estamos trabajando coordinadamente con el director del nivel secundario, viendo qué competencias son necesarias para que el chico de sexto grado vaya y tenga una secundaria exitosa. Entonces pedimos las competencias que son necesarias en el nivel de lengua, de matemáticas, de geografía y a partir de eso comenzamos a trabajar este último trimestre. Me contabas fuera de cámara que se están preparando para una actividad muy especial. Es el tercer año que estamos en la maratón de lectura. Este año se llama Caminos, Senderos de Tinta y Papel, un paseo por la Argentina de los libros. Se trata de leer libros de autores argentinos, por ejemplo la recordada María Elena Walsh, pero no es solamente ella, hay varios autores argentinos. Nos estamos preparando con eso, con actividades previas. Los chicos ya están trabajando en la sala. En este momento están leyendo libros de cuentos y de poesías. Y seguramente ya se preparan para el año que viene y exponiendo a la comunidad la propuesta educativa de Almecenas. Totalmente, vuelvo a decir que estamos atentos a las necesidades de los chicos, de la manera que aprende cada uno. Hacemos hincapié en las fortalezas de cada uno y también sus debilidades apoyamos para que también sean después fortalezas de cada niño. ¿Integran capacidades diferentes además? Además, también tenemos capacidades diferentes, siempre con el apoyo de algún profesional que nos guía a nosotros, nos oriente en cómo realizar la actividad. Esta es la cita del Taekwondo en Simplemente Corrientes. Bueno, anduvimos de desfile en Empedrado en sus 187.